Bueno, acabamos de llegar a Alicante y escuchan, hay cohetes por todos lados y estamos en el medio de la calle donde se formó esta cocina, mirá esto. Y no entendemos nada, así que le pedimos a la gente de aquí que nos cuente un poco dónde estamos y estamos hablando con la presidenta de qué. De una barraca. ¿Qué es una barraca? Una barraca es un grupo de socios que durante todo el año pagamos una cuota y cuando llegan hogueras disfrutamos de comida, bebida, música y todo lo que... Bien, y ustedes cortan la calle en varios puntos. Y estamos asociados con la hoguera que es lo principal en esta ciudad, en esta ciudad, perdón, y estamos con la hoguera del mercado. ¿Y qué es lo que se festeja? ¿Qué es la hoguera? ¿Qué es lo que se festeja? Se festeja la noche de San Juan. El solsticio de verano, que es la noche de San Juan. La noche de San Juan. ¿Y esto lo hacen todos los años? Sí. Todos los años, sí. Del 20 al 24. Uno que no está acostumbrado a los cohetes parece que estamos en Navidad. Bueno, ¿podemos ir a ver? Claro, claro. Bien, vamos a ir caminando. Estamos en el medio de la calle y acá se formó. Están todos los vecinos y eso es genial. La unión de los vecinos, el celebrar, celebrar. Hoy es jueves, viércoles. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Hoy es jueves a las 2 de la tarde y estamos en el medio de la calle, miren lo que es esto. Y acá tenemos lo que va a estar, se va a prender fuego esto. Venga, vení a contarme, vení. ¿Y esto también? La portalada esta que pertenece a la barraca y esto pertenece a la hoguera del mercado. Y se junta todo, se junta todo esa noche y se quema. ¿Y ustedes hacen esto? ¿Lo preparan? Bueno, un artista, un constructor prepara la hoguera, la portada de la barraca y luego ese día diríamos que lo que hacen es quemarlo para que haya buenas energías, diríamos. Acá tenemos otra que podemos ver que es como una estación, una gasolinera, una estación de servicio. Todo esto se va a prender fuego. ¿A qué hora? ¿Hay lugares donde hay horas necesarias? Vamos a ver, te explico la portada. La portada es la famosa Ruta 66. Las canciones de la ruta. Nosotros tenemos una canción que dice Ruta 66. Ruta 66, que divide, o sea, coge todo lo que es. Todo América. América. Entonces, como aquí hay muchos moteros, pues dijimos, vamos a hacer esto. Y hay muchos argentinos también. Dicen que Alicante está lleno de argentinos. Porque le gusta mucho la ciudad. Le gusta la ciudad. Porque tenemos una ciudad preciosa. Bien. ¿Qué piensan de los argentinos? Pues que son muy buena gente, simpáticos y son muy agradables. ¿Trabajadores? Sí. Acá tenemos una que dice, venga, venga. Uno sí, otro no. ¿Argentina? Pero, no, ojalá, ojalá tuviéramos esa vocación de trabajo que tienen ustedes. Y esa vocación... Yo soy argentino también. ¿Qué haces aquí? Mucho argentino. ¿Qué piensas de esto? Pero muchos trabajadores pueden ser argentinos, alicantinos y lo que sea. Eso va en la persona. Bien. Justo. Y, para, le voy a preguntar, esto es increíble lo que están haciendo. En Argentina no sucede. ¿Qué piensa una argentina de esto? Estoy impresionada de que el 100% de los participantes están en una onda positiva. No hay nada sospechoso, no hay nada complicado. Y que es todo sumar y que todo el mundo se integra. ¿Estás de vacaciones? Estoy de vacaciones y, lamentablemente, me voy a perder el final de esta fiesta. Uy. Porque me voy mañana. Pero, nada, bueno, que lo disfruten mucho. Bueno, muchas gracias. Acá seguimos, acá el niño también. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta esto? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y a qué hora se prende fuego esto? A partir de las 12. Depende del distrito, se pone una hora. Pero, normalmente, a partir de las 12, que es cuando se quema la oficial, ya se van quemando todas. Bueno, aquí hay una cosa que es la representatividad de la hoguera de San Juan para que se inicie la cremada en el castillo. Ah, allá atrás hay un castillo. Sí, en el castillo de Santa Barbara sale una palmera. A raíz de esa palmera ya se empiezan a quemar todas. A quemar todas. Es el aviso. El aviso. Ah, sale una palmera desde el castillo y es el aviso que empiecen las hogueras. Empiezan a tirar cohetes por todos lados. No, empieza la crema, la crema. Es el último día de hogueras y empieza la crema. Bien. Pero, por ejemplo, a las 2 de la tarde hay una mascleta todos los días en la Plaza de los Luceros que también es impresionante verla. Bien. Es al final de la calle. Bien. ¿Y hay un concurso para ver quién tiene la más linda, la mejor? Sí, hay categorías. La especial, primera, segunda, tercera. Y cada de esas categorías se queda uno el primero. ¿Y quién lo elige eso? Es un jurado. ¿Un jurado? Sí, justo. Bien. ¿Y qué gana el que gana? Pues normalmente le suelen dar dinero para ayudas para volver al año que viene a poder ostentar otra vez a ese premio. ¿Esto une a los vecinos del lugar, del sitio? Sí. De cada zona une a los vecinos y hacen una hoguera, una barraca. Bien. Bueno, voy a recorrer. Ahora venimos y les digo dónde va a salir esto. Así nos buscan. Quiero que veamos la de allá. Ya vuelvo porque también vamos a comer algo, seguramente. Vení, seguíme. Grá. Miren lo que es este sitio. Es increíble. Miren. Todas las caras. Todo esto se va a prender fuego cuando de la palmera, que está en el castillo, que está ahí arriba, porque estamos ahí a nada de la montaña, va a salir como una palmera para que da aviso para que comience las hogueras. Ahí hay una que es como un gorila gigante. Vamos a verla y ya cerramos el video, pero recién llegamos a Alicante y nos encontramos con esto. Nos sorprende. Acá tenemos otra. Mirá esto. Todo está hecho por artistas y generalmente es para que se prenda fuego, pero son imágenes hermosas. La gente anda por la calle y las calles están cortadas, como pueden ver. No hay tránsito, es solo gente caminando un jueves a las 2 de la tarde. Algo impensado, a mitad de año. Es rarísimo. Para nosotros, por lo menos. Así que vamos a ver esta del gorila. Vení, vení, grá. Vení. Vamos a ver y le vamos a hacer un paneo al gorila gigante. Miren lo que es esto, el tamaño de esta escultura que va a ser prendida afuero. Es impresionante. ¿Cómo lo ve la señora? ¿Bien? ¿Le puedo preguntar algo? Dos segundos, dos segundos. ¿De dónde es? Yo de Venezuela. ¿De Venezuela? ¿Y que estás de vacaciones? No, no, vivo acá. Vivo acá. Ah, ¿por qué se fue de Venezuela? Ah, es una historia larga, pero... Pero es porque más o menos lo que creemos todos. Yo soy de Argentina. ¿Más o menos por lo mismo? Bueno, yo creo que sí. Bueno, o sea, ¿acá encontré una vida mejor? Sí, sí, mucha más tranquilidad, claro que sí. ¿Hace cuánto está? Hace tres años. ¿Tres años? ¿Encontró trabajo? ¿Progresó? Sí, sí, ahí vamos. Claro que sí, es otro ambiente. Otro ambiente. ¿Qué le parece ver este tipo de fiestas? Me parece sensacional, fantástico. Fantástico. O sea, sí, participa todo el pueblo, se ve la alegría, se mueve la economía, es que bueno. ¿Y el turismo, la diversidad, todo eso? Claro que sí, además que aquí siempre hay turismo, pero en esta época, mucho más. Bien, mucho latinoamericano en Alicante veo, mucha gente... Sí, se ve bastante en latino. ¿Y eso le gusta o prefiere más...? Pues a mí me es indiferente, estoy acostumbrada a ver gente de todas las nacionalidades, en Venezuela se da eso muy común, compartimos con todo tipo de culturas, razas, no hay problema. Bien. ¿Es más española hoy en día o más venezolana? Pues sigo siendo de los dos. De los dos. Bueno, no soy española, pero agradezco y estoy bien aquí y... Pero hoy es su casa. Sí, es mi casa ahora. ¿Y está contenta? Sí, claro. Eso es lo importante. Exacto. Ser feliz. Exacto. Bueno, muchas gracias. De nada. Impresionante. Sí, señor. ¿Vais a tomar algo o qué? Vamos a tomar algo, sí. A la avenida. ¿Qué es lo que puedo tomar? Dígame, va acá, dígame. Ahora va. ¿Qué hay? ¿Qué huele es el... ¿Qué huele es el... Gaspacho de Mero? ¿Lo has probado? No. Pues está buenísimo. Bueno, nos vamos a despedir acá con mi amigo. Nosotros de Argentina. En YouTube, Walter Aniston. Como Jennifer Aniston, pero Walter. Ahí me sigue, va a ver el video, así va a ver usted. Walter Aniston. Ahí está. Bueno, amigo, vamos a ir yendo. ¿Vamos ahí a la barata? Sí, nos estamos acompañando. Me está invitando a tomar algo. Euro yo no voy a pagar. Ya está. Basta. Estamos al final del viaje. Ya no tenemos nada. Así que vamos a ver si nos invitan. Sería genial. Esto de ser YouTuber es genial. Acá estamos con la Argentina. Sí, decime, decime. Te quiero preguntar dónde puedo ver este video. Bien. Me parezco a Jennifer Aniston. ¿Vos me ves? En absoluto. Nada. Pero bueno, es mi hermana no reconocida. Sí. Y me llamo Walter Aniston en YouTube. Me buscas Walter Aniston, te ponen suscribir, te comentás. Y ahí te vas a ver. Lo voy a hacer. Y ahí me voy a ver. Buenísimo. ¿Qué te vas a acordar? ¿Cómo me llamo? Walter Aniston. Walter Aniston. Como Jennifer, pero Walter. Exacto. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo es gastar en euros? No quiero saberlo. No me enteré. Cuando llegues a Argentina te llegue la tarjeta. Y ahí va a ser bastante dramático. Pero no me importa. No hay que pensar en el pasado y hay que festejar hoy. Y chau. Bien. Hoy pienso que a las 6 de la tarde voy a volver aquí. Voy a seguir a recibir las flores y todo lo demás. No me hagas pensar en el tema de los euros. No, no, no. Bueno. Muchas gracias. Walter Aniston. Exacto. Walter Aniston. Chau la gente. Me saluda ya como Walter Aniston. Sí. Sí, vamos a grabar todo. Vamos a grabar todo. ¿Dor de Mero? En Walter Aniston. Ahí está. ¿Gaspacho de Mero? Gaspacho de Mero. Vamos a probar eso. A ver lo que es. Vamos a ver qué es. Gaspacho de Mero. Y ya cerramos el video. Así que... Esto es impresionante. La verdad que recién llegamos y encontrarnos con este tipo de personas. Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón la desprolijidad. Ustedes saben que esto es así. Sin anestesia. Y la gente sigue trabajando. Miren las paellas. Miren la paella lo que es ahí en el fondo. Y también hay un montón de patas de jamón que las vemos por todos lados. Ahí está el hombre que nos ofrece. Acá tenemos todas las bebidas. Toda la parte. Y acá hay gente de todas. De todos los lugares del mundo. De todos los lugares. Acá nos vamos a sentar a tomar algo. Y vamos a despedir el video acá. Desde Alicante. Para toda la gente. Ah, ¿tenemos patas? Ahí tenemos la pata de jamón. Que es espectacular. Cohetes. Fiesta. Unión de los vecinos. Jueves a las 2 de la tarde. Esto es Alicante. Nos vemos en el próximo video. Chau.